La Subestimó Quisieron matarla y enfrentó a la muerte Salvó el atentado allá con Malverde Tenía una esperanza en aquella capilla Negoció su vida y se salvó por suerte Un perfil seguro, sus lentes oscuros Vestida de luto, traje y zapatillas Llegaba a su cita una mujer bonita Con la gran presencia de una ejecutiva Como era de hermosa era de peligrosa Como era de buena tenía su actitud Teresa Mendoza la más poderosa En el sur de España la reina del sur Al norte de África y al sur de España La más conocida era la mexicana Allá por Melilla era muy respetada Y no perdonaba a quien la traicionaba Se hizo la realeza en el contrabando Socia de los rusos y los italianos Dominó la mafia, hizo grandes tratos Con capos de Francia y los colombianos Con una voz clara, fuerte y desafiante Se volvió la dama narcotraficante El hombre que un día trató de matarla Se volvió su fiel amigo y guardaespaldas Se hizo de enemigos que le hacían estorbo Y los fue dejando fuera del negocio Nadie la asustaba ni al más poderoso Porque la Teresa los tenía más gordos Y aunque les duela plebes Puro quinto elemento O no compa flaco Así es Pensaba lo grande, muy inteligente Calculo si cuentas eran de sus fuertes Alzó la corona y levantó una empresa Con jefes aliados a sus estrategias La reina de Europa era de Culiacán Dominó Malaga y también Gibraltar Barcos y avionetas logró descargar Burlando radares desde Bogotá Influyó en la mafia, corrompió al gobierno Su nuevo mercado suplió a los gallegos Salió muy astuta y con mucha cabeza Le enseñó el gallego Santiago Fisterra Su socia y amiga la teniente O'Farrell Las dos estuvieron juntas en la carecera Su gran consejero siempre la cuidó La polla del ruso O'Legia Sico Volvió a Sinaloa en son de venganza De nuevo atentaron, quisieron matarla A una fiera herida no es fácil domarla Destruyó la vida de Epifanio Vargas La reina de España fue su gran virtud La gran mexicana, la reina del sur Vengo a dos amores y a toda su gente Sacó de su tierra tal vez para siempre